Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en TIAVIOLI GAMING Oye, ¿qué es esto de Elliot? ¿Dónde está tu camiseta de TIAVIOLI GAMING que nunca te la quitas para hacer tus vídeos? ¿Y qué es la camiseta oficial de la TIAVIOLI ARMY? Os explico Ya hace unos meses que estoy componiendo la banda sonora de un videojuego que se llama Elliot Ya tenemos el nombre del videojuego que está siendo desarrollado por Play and Game Studio Bueno, de que formo parte y estoy muy contento porque mis compañeros son gente preparadísima Gente que trabajo muy a gusto con ellos, con muchísima motivación, con muchísima energía Le estamos echando un montón de horas y tenemos mucha confianza en el proyecto de Elliot Y la cuestión está en que decidimos dar un paso más adelante y presentarnos al PlayStation Talents Este importante concurso promovido por Sony Y la verdad es que fue muy bien Solamente 20 videojuegos pasaron a la semifinal Y Elliot era uno de ellos Y esto fue muchísima ilusión Porque uno de los incentivos a presentarnos a esto Era porque los semifinalistas tenían la opción de presentar Su videojuego, el desarrollo de su videojuego Porque está en una fase muy inicial En la Madrid Games Week Que será del próximo 18 al 21 de octubre Evidentemente en Madrid Y pensamos, el staff de Play and Game Studios Oye, es una ocasión que no podemos dejar pasar Total, que dos de sus miembros Edu, que es el jefe, y Marta Van a estar del 18 al 21 de octubre en esta Madrid Games Week Y os preguntaréis ¿Por qué no podemos dejar pasar esta oportunidad? En primer lugar Porque será una fase más Dentro del proceso del concurso de los PlayStation Talents Para ver cómo está el nivel Conocer a la gente Conocer a los miembros de PlayStation Talents Y esto es una ocasión que no podemos dejar pasar Pero tal vez tan importante como esto Sea el hecho de que podremos tener un primer contacto Con los jugadores y con Elliot Podemos saber vuestra opinión Vuestras sugerencias Vuestro feedback en general Porque por ahí pasará muchísima gente Que podrá jugar al Elliot Y tendrá críticas o sugerencias De cuestiones de gráficos De mecánicas De sonido De música De lo que sea De la dificultad Entonces para nosotros eso es muy importante ¿Por qué? Porque el videojuego va a evolucionar mucho mejor Si desde un primer estado inicial Ya comenzamos a tener feedback por parte de los jugadores Y no tenemos que esperar A que haya una beta pública o cerrada O como queráis decirle Para este videojuego Entonces nosotros nos va a permitir En primer lugar Mejorar mucho el videojuego Y tal vez Dar la opción Si el videojuego es mejor A pasar a una siguiente fase En los PlayStation Talents Entonces Todo aquel que vaya A la Madrid Games Week Una de las ferias más importantes De videojuego Va a pasar por ahí Miles y miles y miles de jugones Acercaos al stand De los PlayStation Talents Buscad a Elliot En Playland Game Studio Y para darnos vuestra opinión Pero bueno Vamos a dar un poquito de aliciente a esto ¿Vale? Os explico Hemos hecho estas camisetas Una Dos De Elliot Tres Que se vea bien Que no son fake Y cuatro Una para cada uno de los días Que vamos a estar En la Madrid Games Week ¿Por qué? Porque se ha desarrollado Un nivel particularmente difícil ¿Vale? El juego Estamos hablando mucho del tema Con En el estudio Que es un Pensamos que va a ser un juego Demasiado fácil Va a ser un juego Dejémoslo en desafiante Pero va a haber un nivel Que va a ser Difícil de verdad Eso quiere decir Que la persona Que consiga Superar Mejor dicho La primera persona Que consiga superar Ese nivel En cada uno de los días Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Va a llevarse Una fabulosa Camiseta Del Elliot Así Los más jugones Se van a picar Y os damos la garantía De que ese nivel Se puede superar ¿Vale? No vamos a Hemos hecho camisetas Para que os la llevéis No para volverlas a Mallorca Entonces nos interesa mucho Que la gente lo pruebe Y ya veremos De qué manera lo hacemos Si por intentos Si por tiempo Sea como sea Alguien tiene que ganar Una de estas cuatro camisetas Del videojuego de Elliot Entonces va a haber Mucho jugón Que se va a picar Amigos Os esperamos Del 18 al 21 de octubre En la Madrid Games Week Dispuestos a recibir Todo el feedback Todas las sugerencias De nuestro videojuego Elliot Y aquellos que tengan Más tiempo Que tengan más habilidad Con el mando A ganar Una de estas cuatro Fabulosas camisetas Del Elliot Amigos Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos En la Madrid Games Week Chao Gracias a todos Gracias.